Queremos daros las gracias por estar aquí en COETUR, el primer Congreso Europeo de Turismo Rural. Soy Ana Alonso, la directora de comunicación de EscaparRural.com. Es una de las empresas organizadoras de este congreso, junto con RuralSocial.es. De nuevo, insisto, quiero daros las gracias por venir hasta aquí. En total, vamos a reunirnos a lo largo de este día y medio, más de 150 personas, todos profesionales o gente relacionada, vinculada con el sector del turismo rural. Deseamos que COETUR sea una plataforma en la que poner en común retos y oportunidades de este sector y, sobre todo, conocer, compartir e innovar, que es el lema del Congreso. Además, hemos destinado tiempos específicos para el networking, para que podáis hablar entre vosotros, compartir experiencias, conocer también a los expositores que nos acompañan. Y queremos resaltar, sobre todo, al dar comienzo a este congreso, algunos aspectos que lo hacen diferente. Uno de ellos es que daremos voz a los propietarios. Ellos serán protagonistas del congreso en muchos momentos y hablarán en primera persona de sus experiencias. Otra de las novedades es que COETUR se celebra en un entorno rural. Como veis, estamos aquí en Montsambanet, en un entorno maravilloso. Y esta era una apuesta que teníamos clara desde el principio también. Queremos agradecer la confianza a los expositores que han apostado por COETUR en esta primera edición para conocer sus productos y servicios vinculados al sector. Y que, como decía antes, podéis conocer en la sala contigua, si es que no habéis tenido oportunidad en el café de bienvenida. Encontraréis en esta sala a empresas como Contadores Prepago, Turisabs, Catalonia Aqua, Tondo Energía, ELIS, Seguros Económicos, Elite Book y Eurtex. Por supuesto, también agradecemos la colaboración a los patrocinadores, Diputación de Barcelona, Rural Meeting, Idea Publicidad y el propio Montsambanet, todo el apoyo que nos han brindado. Y a nuestros colaboradores, la Agencia Catalana de Turismo, Comunicatur, y las confederaciones y asociaciones de turismo rural de Cataluña, TuralCat y Concatur, entre otros muchos. Me acompaña Ana Cano, cofundadora de RuraliSocial.es, empresa que, como os decía, nos ha ayudado en la organización de este evento con muchísima entrega e ilusión. Ana. Gracias, Ana. Bon dia, bon dia a tothom i benvinguts a COETUR, el primer congrés europeu de turismo rural que se celebra aquí a Cataluña, que, como sabeu, es una iniciativa privada d'escapada rural y de RuraliSocial y que ha comptado desde el principio con el suporte público institucional. Es una gran satisfacción para nosotros ver esta sala plena de propietarios y profesionales del sector del turismo rural, el motor del sector, y esperemos realmente que estos dos días que compartiremos siguen realmente profitosos para todos nosotros. hemos querido aportar contenidos de valor al Congrés y, especialmente, como decía la Ana, donar la voz a los propietarios del turismo rural. Por tanto, esperemos realmente la vuestra participación, un debate obert y que sirva para conocer, compartir e innovar el sector del turismo rural. Bien, no quisiera extenderme más, pero antes de dar paso a las autoridades que nos acompañan hoy, queremos dar algunos detalles del evento. En principio, tendremos retransmisión en streaming, es decir, a través de internet directo. Tenemos también conexión Wi-Fi, el Wi-Fi se llama SB Guest, para aquellos de vosotros que lo queráis utilizar. Repito, SB Sevilla Barcelona Guest, como host. También os animamos a utilizar a aquellos de vosotros que conozcáis Twitter, el hashtag almohadilla coetour2014. Y también os recordamos que tenéis en vuestras sillas el cuestionario de satisfacción que recogeremos hoy o mañana en función de los días que os quedéis con nosotros. Bueno, dicho esto, vamos a dar paso ya a las pequeñas intervenciones de los autoridades que hoy nos acompañan y a las que les agradecemos muchísimo su presencia. Empezaremos con el señor Ramón Riera, diputado de la GAT, de Turismo de la Diputación de Barcelona. Bon dia a tothom, buenos días, gracias en primer lugar por convidar-me en esta obertura del Congrés COETUR. Señor Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós de Bages, señor Joan Vinyes, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, señor Joan Abad, subdirector de la Generalitat, señoras y señores, primero me gustaría hacer cuatro datos del contexto global en el que nos encontramos. En una situación de crisis económica prolongada, dicen que salen las oportunidades y sí que podemos decir que de la situación que estamos viviendo, el turismo se ha puesto en un primer lugar de relieve. Y esto hace que nos preguntemos qué podemos hacer por el turismo, cuáles son sus oportunidades y nos hace descubrir todo un potencial que hasta el momento, seguramente porque no lo necesitábamos, no lo poníamos en valor. Otra cosa también que nos ha traído esta prolongada situación es que tenemos que ser mucho más eficientes, es decir, con los pocos recursos que podamos tener, tenemos que intentar hacer más cosas de las que hacíamos, sobre todo en este sector del turismo. Y esto también ha hecho que la colaboración primero público-pública, hoy aquí un ejemplo, al lado del Ayuntamiento de San Fritoz, al lado del Consejo Comarcal y al lado de la Generalitat de Cataluña, esta colaboración público-pública para ser más eficientes, pero también una colaboración público-privada imprescindible, porque son ustedes quienes están en la primera línea de fuego y conocen bien qué es lo que pide el mercado, qué es lo que piden los clientes y, por tanto, son bien conocedores de lo que tienen entre manos y el sector y, sobre todo, también una colaboración que a veces no se subraya demasiado, que es la colaboración privada-privada, tan importante como puede ser la pública-pública. Si entre privadas no somos capaces de reconocer en nuestro vecino sus potenciales y sumarlos a los nuestros, será difícil que podamos hacer unas destinaciones con oferta y fuertes. Me gustaría también darles cuatro indicadores del último año, del año 2013, de las comarcas de Barcelona, que es el ámbito en el que la Diputación de Barcelona, evidentemente, nos movemos. Este año pasado, en turismo rural, tuvimos 81.441 turistas con 217.850 pernoctaciones, con una estada media de 2.76 días por turista. Lo que son el conjunto de comarcas de Barcelona, tenemos 564 establecimientos y 4.621 plazas y camas que podemos ofrecer. Cuando hacemos este descubrimiento, en muchos casos, de lo que es el turismo, no por su parte, pero sí que en muchos sectores la necesidad hace la oportunidad y vemos el turismo con otros ojos, muy diversificado, muy transversal, porque vemos que el turismo no es solamente sol y playa, sino que el turismo es turismo activo, turismo deportivo, turismo familiar, de congresos, de naturaleza, de cultura y no turismo, sin fin. También el turismo rural. Y aquí el turismo rural tiene unas particularidades que me gustaría subrayar. Primero, para el turista, es una forma de poder conocer, integrarse y hacer la experiencia, que el turismo, en definitiva, es una experiencia de ahí donde estamos, aquella sociedad, aquella tradición, aquella manera de hacer las cosas, en un entorno normalmente con tranquilidad, natural, en un pueblo, seguramente, a lo mejor también en medio de la naturaleza. Por tanto, la oportunidad que ofrece al turista de descubrir aquel entorno desde un punto de tranquilidad y de mucha más proximidad, con todas las actividades que nos permite hacer el entorno en el que se desarrolla el turismo rural. En segundo lugar, para el propietario. Normalmente, tenemos un patrimonio arquitectónico de mucho valor, pero que también cuesta mucho poderlo mantener. Si no podemos tener una actividad que nos permita unos ingresos, este mantenimiento es imposible. Y, por tanto, todo este patrimonio, en muchos casos, importante e histórico, tiene un futuro negro. En cambio, esta actividad nos permite no solamente poder tener una facturación y una manera de generarse la vida, sino también una forma para poder hacer el mantenimiento de este patrimonio. Y, en tercer lugar, por la destinación. Muchas veces, el entorno donde tenemos el turismo rural no tiene grandes infraestructuras de hoteles ni tampoco tendría sentido que las pudiéramos tener. De esta manera, estas ofertas de camas, de poder alojarse en este entorno natural, pues es otra oportunidad para las destinaciones. Por tanto, tenemos tres puntos, tres fortalezas del turismo rural. También es verdad una cosa, hablamos mucho de turismo, mucho de turismo, mucho de turismo, pero a lo mejor aún no hemos acabado de integrar el chip del turismo. Y el chip del turismo, seguramente ustedes no, porque ya están ahí y saben lo que es. Pero significa sábados, domingos, fiestas de guardar, espíritu de servicio, adaptación, querer adaptarse a las necesidades. Esto podemos tenerlo muy claro en la teoría, pero a veces nos falta esta integración. Y también me gusta poderlo resaltar. Y para acabar, pues desde el área de turismo de la Diputación de Barcelona, como hemos venido haciendo ya desde el año 98, dando soporte a lo que es específicamente el turismo rural, pues mantener nuestro compromiso de estar al lado del turismo rural, al lado de los empresarios que están en este mundo, para intentar ayudarles a ofrecer una máxima calidad de poder saber dónde tenemos que ir a hacer la promoción, dónde no tienen interés con nosotros, dónde podemos ir a hacer el esfuerzo personal y económico de promoción de nuestro producto, gracias al laboratorio que tenemos integrado dentro del área de turismo y que nos permite tener una serie de indicadores que nos pueden hacer más eficientes. También hemos trabajado ahora con la reciente marca de Paisachas de Barcelona, que hace pocas semanas se ha integrado, para que nos ayude a hacer estas destinaciones más fuertes, al lado de Costa de Barcelona, Paisachas de Barcelona y Pirineo de Barcelona, que ya es una marca que, como es reconocida por la Generalitat, pues ya se está utilizando. Pero sí que es importante que estas marcas que estamos trabajando, cuando ustedes las utilicen, las pongan en sus propagandas, en sus prospectos, porque en tanto y en cuanto las utilizamos, las damos a conocer, pero hacemos estas destinaciones nuestras mucho más fuertes. Nada más, espero que podamos continuar trabajando como hemos venido haciendo hasta ahora, estamos abiertos a las sugerencias, a las consultas que nos pueden hacer para intentar que este servicio sea lo más positivo posible y desearles que este congreso sea de mucho provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Liera. Tiene ahora la palabra el señor Joan Viñas, conseller de Turismo del Consello Comarcal del Baixos y president del Geoparc de la Cataluña Central. Sí, bon dia a tothom, alcalde de Sant Fruitós de Bages, diputat de Turisme de la Diputació, subdirector general de la Generalitat, Ana i Ana, y a todos los que hoy nos acompañáis. En primer lugar, agradecer muchísimo a la organización de este congreso, no solamente por haberlo hecho en ese territorio, en esa comarca y en este monumental paisaje que tenemos aquí en Mont-Sanbenet, sino porque además sea de turismo, de turismo rural, que entiendo que es el modelo que nuestro territorio, en este caso el Baixos, va más ligado a nuestros objetivos turísticos. Cuando ofrecemos ofertas turísticas, entendemos que cada territorio debe buscar algún tipo de singularidad o que es aquello que le diferencia respecto a otros territorios. Si nuestra oferta es exactamente la misma que la de cualquier otro territorio y no ofrece algún plus, va a ser más difícil. En nuestra comarca no tenemos ni playa ni tenemos alta montaña y esto ha sido una de las razones por las cuales nos hemos considerado siempre una zona de paso, o de gente que de la montaña va a la playa o de la gente que de la playa va a la montaña. Desde hace ya unos años hemos empezado a entender que tenemos la misma capacidad, porque tenemos un rico patrimonio artístico, paisajístico, que hace posible que esta sea una destinación turística más. Y aquí es donde entra de lleno la importancia del turismo rural. Entendemos que liga perfectamente con este tipo de turista que, alejándose de las grandes ciudades, va a buscar otro tipo de oferta mucho más relajada, mucho más ligada al paisaje y al territorio. Y en ese sentido el turismo rural es un complemento. Cuando hablamos de turismo rural, también es verdad que hemos de entender que en los últimos años las cosas van cambiando muy rápidamente. Yo creo que hay dos aspectos que tendríamos que tener en cuenta cada vez más para una buena oferta de turismo rural. En primer lugar, abrirnos un poco en cuanto a los idiomas. Nosotros estamos en el centro de Cataluña, estamos a una hora de Barcelona, donde cada vez más vienen turistas extranjeros, que nos consta, y así se nos dice, que después de venir varios años están empezando a decir y a preguntar, ¿y qué hay más allá de Barcelona? ¿Qué hay en el centro de Cataluña? Y por tanto tenemos que estar preparados para ofrecer nuestros servicios, sobre todo en algunos de los idiomas más hablados dentro del turismo. Y en segundo lugar, yo creo que hay un reto que muchos ya han empezado, de hecho muchos están bien posicionados, que es entrar en el mundo de las redes sociales en el 2.0, que hoy ya es el 3.0, porque esto avanza mucho, mucho, muy rápido. Yo creo que en estos dos aspectos mucha gente ya está trabajando y lo está haciendo muy bien, pero tenemos aquí un reto aún para mejorar. Nuestra comarca tiene un excelente patrimonio patrimonio ligado al románico, ligado al paisaje. Tenemos un geoparque, que es el único de Cataluña, que estamos dentro de una red europea auspiciada por la misma UNESCO, que nos dio el título de ser modelo de geoturismo, y el geoturismo que es este conocimiento del paisaje a través de la geología, pero que da valor a lo propio, da valor a lo que el proceso geológico histórico ha dado a ese territorio. Y también damos mucho valor a que el turismo rural vaya muy ligado a los productos autóctonos, a los productos cada uno de su territorio, a la propia gastronomía. Esta vivencia del turismo, del turista, que busca en un turismo rural acercarse a la tierra, para conocerla mucho más en su profundidad, creo que es un valor que tenemos que exponer al máximo. Permítanme que acabe con unas palabras que hablan de gastronomía, pero que a mi entender ligan muy bien con ese concepto. Pep Palau, que es un gran gastrónomo y blogger de aquí, Cataluña, argumentaba en un artículo y decía comiendo productos de proximidad, no solo podemos comer más barato y contaminamos menos, sino que además vinculamos nuestra manera de comer en el territorio. Evitamos la pérdida de los vínculos con la tierra y los establecemos con la gente que los cultiva. Sabemos lo que comemos y vivimos de acuerdo con el estilo de vida que es propio. Por lo tanto, es esta unión entre la gente, la tierra y sus productos, que nos dará identidad como territorio. Yo creo que esta comparación de la gastronomía se puede aplicar perfectamente al turismo rural. El turismo rural debe vincular a la gente con el territorio. Yo creo que eso es importante y a partir de ahí podremos dar a conocer mucho mejor nuestro territorio y las ofertas que hay en él. Hemos de trabajar cada vez más en conjunto, hemos de sumar las ofertas de turismo rural. Deben ir ligadas forzosamente a las ofertas del resto del territorio, ya sean de turismo activo, de turismo cultural o incluso de turismo de ocio, ¿por qué no? Pero tenemos que aprender a sumar y a trabajar en conjunto. Nada más porque los que estáis aquí hoy habéis venido a escuchar a los que después entienden de verdad el turismo rural, a los ponentes, a los debates. Entonces, bienvenidos una vez más a la comarca del Valles y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viñas. Cedemos la palabra ahora al señor Joan Carles Batanés, alcalde de San Fruitos del Valles. Buenos días. Es un placer para mí compartir esta mesa con el señor Riera, señor Viñas y el señor Abad. Y también quiero manifestar mi admiración y sobre todo aliento para Concoetur, con las personas que se han atrevido a efectuar este primer congreso. No olvidemos que el primer congreso o la primera vez que realizamos alguna cosa es la más dura. O la segunda, quizá, porque es superar aquel primero que... Bien, pero en todo caso, Ana Cano, Ana Alonso y también Carlas Zardoya, que han sido las personas que, al menos en contacto con el Ayuntamiento de San Fruitos del Valles, han impulsado, creo, que hoy estemos aquí. Pues lo que digo, mi admiración y mi aliento para que continuéis con estas iniciativas. Y me toca daros la bienvenida al municipio de San Fruitos del Valles. Tampoco pretendo que se aprendan ustedes el nombre, porque cuando hablamos de turismo y de marcas, seguro que San Fruitos del Valles no es el más comercial. Y en este sentido, pues decir que desde pueblos pequeños, como es San Fruitos del Valles, nos tenemos que sumar a lo que son las marcas turísticas, seguramente. Y coincidiendo con lo que decía Joan Viñas, la marca Barcelona, en este caso, que es la que más conocemos, pues necesita, creemos ya, de más encaje. La tercera visita de aquel turista que llega a Barcelona o que seguramente pues llega a las playas de Gran Canaria, pues le interesa saber qué más hay. Y pues un poco siguiendo al estilo de que los compañeros de Turrell, pues cuando dicen Turrell existe, aquí en Cataluña lo que les decimos a los de la capital es que hay inteligencia más allá de Montserrat. Y en este sentido, para los que sois de Barcelona, pues manifestar esto, que yo creo que lo van descubriendo aunque sea a base de necesidad. Y es esta tercera visita que realiza el turista a Barcelona. Y que hay más allá, pues bien, pues hay inteligencia aunque sea en formato de turismo rural. Seguramente este modelo que conocemos aquí o que estamos comentando es extensible pues seguramente a toda España y a otros países, ¿no? Y seguramente pues el acierto de que este congreso sea europeo, nacional e internacional, pues tiene que llevarnos o llevarles a ustedes a extrapolar lo que sucede en Barcelona pues respecto a otras provincias y lo que sucede en Cataluña respecto a otras regiones y lo que pueda suceder en España respecto a otros países. Y evidentemente el ámbito, el ambiente de San Benet de Valles es el más idóneo como no para hacer este tipo de trasvase de información porque creemos que también es ejemplo de una recuperación de un monumento histórico. Este complejo que ustedes ven aquí se inaugura en el 2007. El monasterio que nos acompaña que es quien manda en este lugar tiene más de mil años de historia pero hace tan solo 15 años estaba absolutamente abandonado, dejado y por no decir derruido y tuvimos la fortuna de que antes de la crisis financiera pues un banco se interesase en una caja de ahorros por este edificio lo comprase y gastase alrededor de 70 millones de euros para recuperarlo y poder tener lo que está aquí a su alrededor un hotel, un centro de convenciones, un centro de investigación de alimentación, etc. y por lo tanto también creo yo que esto sería un ejemplo de que una cosa por sí sola no funciona. Seguro que esto ustedes lo tienen muy interiorizado, el turismo rural necesita de otros complementos, el turismo de masas de Barcelona necesita de otros complementos y en el momento que se entienda, yo creo que se está entendiendo que se necesita complementar es cuando todos y ustedes pues irán mejor. El caso de San Benet para que fuese posible tener un monasterio recuperado con unas visitas turísticas de tipo cultural, esto no era sostenible económicamente y por tanto se ideó un marco alrededor de él como es un hotel, un centro de investigación de alimentación, un centro de congresos como ustedes están realizando. Esto es lo que casi hace que sea sostenible económicamente el elemento principal que era un monasterio del año 900. Bien, pues esta idea seguramente es lo que hay que extrapolar al turismo y en este sentido manifestarles al filo de lo que también decían mis compañeros cuando hablaban de que nos necesitamos para completar aquel producto turístico que haga rentable, que el que viene por tercera vez tenga algo más que la gran marca. Eso sí, trabajando todos bajo esa misma marca creo yo porque lo interesante es que quien viene a San Fritos de Valles por ejemplo no tiene por qué marcharse intentándole explicar en alemán a un amigo suyo que estuvo en San Fritos de Valles. Él lo que tiene que saber es que estuvo en una casa de turismo rural fantástica a 35 minutos de Barcelona y si se llama San Fritos de Valles pues imagínense un austriaco intentando pronunciar el nombre de mi pueblo. Él tiene que saber que la marca Barcelona le ha traído a un lugar espectacular que se lo ha pasado bien y que ha completado sus vacaciones pero esto que digo por Barcelona seguro que tiene su encaje en cualquier de las provincias de nuestro país y más allá. No quiero alargarme simplemente también manifestar que creo que las concejalías de los ayuntamientos tendríamos que poner el turismo en el área económica no en las áreas de cultura. Yo creo que otro de los temas que desde el mundo local hay que analizar es si las concejalías de turismo tienen que formar parte del ámbito de potenciación económica de su municipio y no del ámbito de cultura y fiestas. Nada más, gracias que pasen unas jornadas inolvidables y que ustedes sí al menos se acuerden de que esto es San Fritos de Bajas. Gracias. Muchas gracias señor Batanés. Tiene ahora la palabra el señor Joan Abad subdirector general de Ordinación Turística de la Generalitat de la Generalitat Senyor Batanés. Muchas gracias Ana. Alcalde, conseller, diputat, bon dia, buenos días. Encantadíssim de participar avui de presència, aquesta presència institucional en l'obertura del Congrés. Celebro moltíssim el Congrés i està avui aquí. Desitjo de poder participar en la següent en breu. Permetim utilitzar el català en aquesta presentació i agradecer a tots els visitants de fora de Catalunya la seva presència en Coetur. Agradecer a Escapada Rural i a Rural Social la organització i la decisió de determinació per organitzar aquest Congrés. Crec que ens reforça a tots. Crec que reforça el sector, reforça el turisme i un model de turisme sostenible, de competitivitat sostenible. Ara ho comentaré por què mis compañeros de Concatur i de Turalcat con els que hem treballat intensament aquests últims anys en pro de lo que precisament espero i crec que vam explicar ho i mañana en el que seria el Congrés, este primer Congrés Europeu de Turisme Rural que fija que fija pone la atenció en un modelo que quizás la evidencia no mueve masas, no estamos hablando de la industria turística a nivel de millones de visitantes, evidentemente no estamos hablando de una tipología o un modelo de turisme que esté operando en grandes contingentes, pero que desde un punto de vista del valor intrínseco del turismo, la dinamización económica del territorio, este equilibrio territorial, el crecimiento y los resortes para el adecuado desarrollo económico del territorio es un modelo esencial, es un modelo esencial que por definición lleva inherente lo que nosotros siempre hemos defendido desde el punto de vista del modelo de turismo rural en Cataluña y creemos que es exportable en el modelo de turismo rural de otras regiones europeas que no deja de ser esta vinculación inherente insisto a la sostenibilidad en su triple vertiente la social ambiental perdón la económica ambiental la social y la cultural aquello que la OMT y la Unión Europea en su comunicación de junio de 2010 apunta como la apuesta determinada decidida de la Unión Europea por un modelo de turismo sostenible nosotros desde la Dirección General de Turismo desde la Generalitat de Cataluña estamos convencidos que el modelo de turismo rural en Cataluña insisto y en otras regiones europeas puede atender de una manera completa y plena a estos objetivos prioritarios de política europea basados insisto en el crecimiento en un modelo de crecimiento económico sostenible en un modelo de turismo de competitividad sostenible como denomina nuestro plan estratégico de turismo en Cataluña el turismo rural en Cataluña es un modelo muy consolidado estamos hablando de un sector que lleva 30 años de desarrollo tenemos 2.200 más de 2.200 establecimientos de turismo rural en el Censo de la Generalitat de Cataluña de Alojamientos Turísticos en el Registro de Turismo de Cataluña este modelo consolidado nos ha llevado a ser una potencia de turismo rural en Cataluña a nivel europeo también nos ha llevado a una cierta contracción de la demanda producida por una disminución del consumo interno por una dependencia también debemos decirlo extraordinaria de la propia demanda interna de lo que sería el mercado turístico del propio catalán aquí sí que tenemos un reto fundamental esencial estamos hablando de una disminución que viene compensada por un incremento extraordinario de la afluencia de turismo extranjero en Cataluña en turismo rural hablamos de un 50% de crecimiento en el periodo de 2009-2013 50% de crecimiento de visitantes extranjeros por tanto la internacionalización es un elemento básico fundamental para la garantía para garantizar el éxito futuro también la continuación y la evolución positiva del turismo rural en Cataluña y aquí sí que debemos atender aparte de los valores intrínsecos y de mantener los valores intrínsecos del turismo rural en Cataluña como son la singularidad la identidad la significación la autenticidad la proximidad al cliente esta integración que comentaban se comentaba en el inicio con el territorio con el territorio y su gente es el valor esencial también del turismo rural no se entiende el turismo rural sin territorio no se entiende el turismo rural sin comunidad y aquí sí que estos valores intrínsecos lo que debemos hacer es potenciarlos potenciarlos como y con qué objetivos y desde qué posición también de la administración pública pues bien para intentar potenciar a las empresas a los profesionales perdón a los propietarios de las casas de turismo rural para nosotros también empresas pequeños emprendedores dinamizadores del territorio para que puedan superar estos déficits y esto es reto de futuro y poder homologarse a otros sectores de alojamiento turístico si no en calidad si no en cantidad en calidad evidentemente estamos igual o mucho mejor de lo que podrían estar otros modelos turísticos o de alojamiento turístico en nuestro país y en determinadas destinaciones esto hay que reconocerlo también por tanto continuar por aquí y lo que sí que debemos es corregir aquellos déficits aquellos instrumentos que aún faltan muy ligados a la profesionalidad del sector que faltan para poder garantizar esta competitividad futura yo planteo cuatro retos cuatro elementos cuatro ítems una la distinción en calidad debemos ser conscientes de la propia heterogeneidad de nuestro producto no debemos renunciar a la identidad de nuestro producto al valor genuino de nuestro producto y en este sentido estamos hablando del turismo rural en Cataluña no vamos a renunciar desde la administración de la Generalitat de Cataluña no nos vamos a homologar o homogeneizar con otros modelos porque entendemos que este no es un camino pero sí que potenciando la identidad de nuestro turismo rural lo que debemos es comunicar y explicar bien a el turista que esperamos que nos visite en estos mercados turísticos emisores principales primero de proximidad y a nivel europeo de media lejanía que es el turismo rural en Cataluña que puede esperar del turismo rural en Cataluña y aquí sí que lo que debemos es insistir en los mecanismos de distinción en calidad tenemos un modelo de categorización de turismo rural en Cataluña tenemos más de 500 casas rurales en Cataluña distinguidas con este sello de garantía con la categorización de turismo rural con las espigas las espigas ¿por qué? las espigas muy fácil el mercado turístico internacional más próximo al mercado francés y es el que nos debemos alimentar en un primer momento para poder garantizar este paso y esta obertura a los mercados internacionales de nivel europeo y de nivel internacional por tanto insistir en este proceso de categorización para favorecer el posicionamiento del turismo rural en Cataluña la visualización de esta oferta y el reconocimiento por el cliente global y una promoción turística efectiva insistir en la formación muchos de los que estáis aquí sabéis que la Generalitat de Cataluña este último año ha emprendido un plan de internacionalización del turismo rural y aquí sí que ya hemos detectado o hemos acabado verificando lo que ya intuíamos que es que es necesario trabajar en dos ejes fundamentales la capacitación idiomática y la capacitación en nuevas tecnologías o en lo que sería mejor dicho ya no nuevas tecnologías lo de nuevas ya lo deberíamos abandonar las técnicas de información y comunicación sobre todo en dos apartados lo referente al marketing digital y la comercialización electrónica y aquí sí que debe haber un cambio de mentalidad del sector para apostar decididamente por estos instrumentos sin menoscabo de la apuesta individual de cada empresario de cada profesional de mantener una visión tradicional del negocio aquí no vamos a entrar en expulsar del sector ni mucho menos aquel titular y aquel propietario que quiere y continuar con una visión más más tradicional con una visión menos competitiva me permiten pero igualmente legítima de lo que es la potencia la optimización de los recursos también públicos y de la administración pública para ayudar a aquellos profesionales del sector de turismo rural que apuesten decididamente por abrirse a los mercados internacionales mediante esta formación en la capacitación idiomática esta formación idiomática y esta formación en técnicas de información y comunicación y ahí sí que van a encontrar a la administración de la Generalitat de Cataluña y al resto de administraciones estoy convencido en el camino de dar los instrumentos adecuados y el apoyo adecuado a los profesionales del sector para suplir las deficiencias o los déficits que hoy en día aún tenemos en el sector finalmente continuar por la senda y el camino que sí que aquí ya lleva muchos años trabajando el sector y que debemos continuar la permeabilidad la integración en el territorio este enriquecimiento mutuo esta interacción esta cooperación entre los agentes privados en el territorio para la potenciación del propio producto turístico esto es esencial no el turismo rural no es un modelo de resort cada vez más el turista quiere aprovechar este punto neurálgico que es el turismo rural el alojamiento rural la casa rural para vivir experiencias en el territorio experiencias turísticas de calidad en el territorio de ahí sí que la cooperación entre el sector público y privado evidentemente entre el sector público también pero sobre todo como insistía se insistía en la obertura en la apertura del congreso entre el sector privado sector privado es fundamental y finalmente insistir en esta necesaria profesionalización del sector que sin menoscabo que no significa renunciar a los aspectos genuinos del turismo rural evidentemente no estamos hablando de grandes empresas y cadenas hoteleras este no es el sector del turismo rural pero sí que esta apuesta por la autoexigencia de la empresa del profesional del titular de los propietarios de las casas rurales es indispensable para garantizar insisto la competitividad futura de nuestro sector y de la destinación por extensión sin perder insisto la autenticidad esta proximidad al cliente esta familiaridad de nuestro negocio y de la atención al cliente y esta identidad y vinculación intrínseca con el territorio y su gente nada más y agradecer insisto de nuevo la invitación por participar en esta apertura del congreso y esperando poder participar en breve en el próximo muchas gracias gracias señor Abad gracias al resto de autoridades damos por inaugurado el congreso y empezamos ya con las sesiones de ponencias gracias